El socorro a las personas afectadas por accidentes, catástrofes, enfermedades u otros siniestros colectivos es una marca distintiva de la acción de Cruz Roja. Dentro de este ámbito, el salvamento marítimo es una de las actividades que cuentan con más tradición. Desde que se produjeron las primeras intervenciones en 1873 hasta nuestros días, las actividades de salvamento marítimo de Cruz Roja se han extendido por todo el litoral español. Está presente en 53 ubicaciones, 42 de ellas de alta disponibilidad, lo que significa que están operativas los 365 días del año, las 24 horas del día. Esta labor es realizada por casi 3.300 voluntarios y voluntarias. Cruz Roja realiza esta labor en coordinación con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR. Su labor básica es salvamento marítimo, como su propio nombre indica, pero además llevamos la supervisión y control de tráfico en toda la costa española. Ante una alerta de una emergencia, movilizamos los medios que creemos más adecuados a esa emergencia particular. Cruz Roja colabora con nosotros, como no puede ser menos, desde el principio. Sí es importantísima la labor de Cruz Roja en la costa, porque tiene un tipo de embarcaciones pequeñas de las que nosotros no disponemos. La base de salvamento marítimo de Acoruña fue la primera que puso en funcionamiento la organización allá por 1973. En esta base, como en el resto de las que hay en España, se auxilia a personas y embarcaciones en situación de riesgo en el mar, como rescate de náufragos o asistencia a naves en peligro de hundimiento. Además, participa en operaciones de lucha contra la contaminación marina. El trabajo del voluntariado de Cruz Roja en este ámbito es muy importante y requiere de una gran especialización y coordinación con SASEMAR. Por eso, la formación continua, así como los ejercicios conjuntos con salvamento marítimo, son imprescindibles para estar preparados en casos de emergencia. Consideramos que es muy importante para estar preparado para una emergencia, tener que pasar por todos esos entrenamientos y que cuando estés a bordo de una embarcación te salga automático. Los jueves realizamos prácticas para prepararnos y después los fines de semana, cuando hay actividades salimos a preventivos, en embarcaciones, para lo que pueda pasar. En el marco del programa de salvamento marítimo, Cruz Roja atendió solo el año pasado a casi 1.700 personas. Desde que se creó lo que se conocía como Cruz Roja del Mar, han sido muchas miles más las personas socorridas en situaciones de peligro a las que se ha podido atender gracias a la preparación y dedicación de los voluntarios y voluntarias.